El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con los votos en contra de Izquierda Unida el nuevo desarrollo comercial de la puchilla en el que se incluyen un decatlón. El expediente se ha derivado a la Junta de Andalucía para cumplimentar los últimos pasos en la tramitación por lo que las obras podrían comenzar en breve. Bienvenidos a Diario Comarca, el Telemotril emitirá esta noche a las 10 y media el contenido íntegro de la sesión. Les adelantamos otras noticias de la jornada en los siguientes titulares. Miguel Ríos fue el encargado de abrir el curso académico de la UNED de Motril. La Concejalía de Agricultura, Mantenimiento, Parques y Jardines informa del inicio de la limpieza de la Rambla de las Brujas mañana martes. El Centro Intercultural de Motril ofrecerá información a emigrantes retornados el viernes 25 de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Motril acoge el próximo 22 de noviembre un taller sobre infancia y protección internacional. Voluntarios ambientales mejoraron este domingo el hábitat de los reptiles de la Charca de Suárez. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con los votos en contra de Izquierda Unida el nuevo desarrollo comercial de la puchilla en el que se incluye un decatlón. El expediente se ha derivado a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía para cumplimentar los últimos pasos en la tramitación, por lo que las obras podrían comenzar en breve. Se trata de un terreno ubicado junto a la mediana superficie de bricolaje existente en la ciudad y la gasolinera del hipermercado. Este nuevo sector comercial contará con una mediana superficie de deportes de Decatlón, un supermercado de Mercadona y otra mediana superficie danesa especializada en muebles de JISK, la primera de la provincia de Granada. Así como, previsiblemente, porque está por confirmar, un restaurante de la cadena Burger King y otro de 100 montaditos. El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, Antonio Iscámez, destacó la importancia que tiene para la ciudad este desarrollo comercial por la creación de puestos de trabajo que implica. En unas semanas, los promotores podrán iniciar la tramitación habitual para llevar a cabo la urbanización del sector comercial que se producirá a la vez que se construyen los nuevos establecimientos. En cuanto a la propuesta de peatonalizar totalmente el centro histórico y comercial de la ciudad, la iniciativa también ha salido aprobada por mayoría con los votos en contra de Izquierda Unida. La intención que persigue la ordenanza de edificación en esta vertiente es mejorar este espacio, hacer más cómodas las compras y aumentar la seguridad, además de conseguir que esta área se parezca a otras similares de grandes ciudades como Málaga o Madrid e incluso de las tendencias que siguen las capitales europeas de dar mayor importancia al peatón sobre el coche. Finalmente, no se sometió a aprobación el presupuesto de 2017 al dejarse el punto sobre la mesa en aras de buscar un mayor consenso. En la sesión sí se abordaron otros asuntos de funcionamiento interno del Ayuntamiento. También se han aprobado las festividades locales para el año que viene, que siguen en el miércoles 3 de mayo y en el sábado 24 de junio, Día de la Cruz y San Juan respectivamente. El Pleno concluyó con el debate de las propuestas de los distintos partidos políticos. Telemotril emitirá la sesión íntegra esta noche. El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez Cantalejo, se ha mostrado indignado porque el Partido Popular ha roto el consenso que había sobre los presupuestos al votar en contra de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento para 2017, lo que además podría poner en peligro los fondos europeos del plan DUSI. Hasta mañana, a las 8 de la mañana, yo creía que se iban a poder aprobar los presupuestos, pero al final, en el último momento antes del Pleno, bueno, me voy a enterar que uno de los puntos que era concretamente la aprobación de la RPT, el Partido Popular no estaba de acuerdo con esa RPT, pero la RPT está estrechamente vinculada a los presupuestos, si no se aprueba una cosa no se puede aprobar la otra, por lo tanto hemos decidido que antes de presentar al Pleno unos presupuestos que iban a ser rechazados técnicamente, por decirlo de alguna manera, pues no llevarlo a Pleno y darnos otros 15 días más para ver en qué detalle de la RPT no está de acuerdo el Partido Popular para poder aprobarlo. Yo creo que estamos poniendo, a la altura que estamos del año, poniendo en riesgo algo más que unos simples presupuestos que nos puedan servir al equipo de gobierno. Bueno, lo que se está poniendo en riesgo es la capacidad de gestión, de inversión y de hacer cosas por Motril, de los servicios públicos, que el presupuesto es un reflejo de esa capacidad de hacerlo, incluso, y es lo que más me preocupa ahora mismo en este momento, es que estamos pendientes de que 12 millones y medio de euros que son los fondos europeos de la EDUCI que venían, que están concedidos a Motril, si no se aprueban los presupuestos se perderían. Miguel Ríos fue el encargado de abrir el curso académico de la UNED de Motril con una conferencia sobre el aprendizaje como fuente de la eterna juventud. El acto institucional contó con la actuación de la coral Armiz que interpretó el himno universitario. El vicerrector y catedrático de la UNED, Ricardo Mayral Usón, fue el encargado de dar paso a los distintos ponentes del acto de apertura del curso. En primer lugar, el director del centro asociado de Motril, José Antonio Ruiz Caballero, resaltó la constante evolución que ha registrado la Universidad motrileña. Tengo que decirles, en este breve balance, que hemos seguido trabajando en la consolidación de la calidad en la gestión de los servicios que ofertamos a nuestros alumnos. Y una muestra de ello es la obtención del premio del Consejo Social de la UNED por la mejor buena práctica puesta en marcha por un centro asociado dotado con 5.000 euros. Actuaciones que hemos compatibilizado con un tema que también nos preocupa, como es el de la responsabilidad social universitaria. Como creo que se pone de manifiesto en nuestro continuo apoyo a las Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración o en el programa de orientación, atención y cursos de verano, que venimos desarrollando desde hace bastantes años en el Centro Penitenciario de Albolote, con el fin de facilitar y de promover la reinserción social de los internos. Actividad que ha merecido uno de los premios Prometeo 2016 que otorga este centro penitenciario. El cantante y compositor Miguel Ríos fue el encargado de dictar la conferencia de inicio del curso titulada El Aprendizaje como fuente de la eterna juventud. Uno de los sentimientos más enriquecedores de mi vida fue descubrir el placer que da aprender. Confieso que las horas que empleo para pergeñar lo que ahora les cuento, más que fatiga suelen regalarme el valor añadido que proporciona la satisfacción de la curiosidad. Ríos afirmó que es muy importante tener inquietudes por la formación en todas las etapas de la vida. Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir, dicen que dijo Seneca. Por eso me parece tan valiosa e imprescindible instituciones como la UNED, que acercan y facilitan el conocimiento, la educación y, en definitiva, la cultura a muchas miles de personas de toda edad y condición desperdigadas por el Estado español. Me motivó a prepararme esta charla el deseo de manifestar mi admiración por esos hombres y mujeres que han comprendido que la educación integral, la curiosidad intelectual y espiritual es una tarea de por vida para la que no existe la inhabilitación cultural que quiere situar fuera de juego a los que transitamos por la edad tardía. La cultura sí es un país para viejos porque nunca es tarde para aprender. El cantante resaltó que muchas personas han aprovechado la jubilación para acceder a los estudios que durante su juventud se les negó. Hoy día, muchos ciudadanos y ciudadanas emplean el tiempo de la jubilación rellenando el vacío de saber que les dejó una época hostil en la que acceder a la universidad y a la educación superior estaba solo al alcance de algunos pocos afortunados. Parece que ahora, como en una pesadilla recurrente, volvemos a esas penurias que creíamos superadas. La palabra jubilación, cuya raíz etimológica, según indica la RAE, viene del latín jubilare, lanzar gritos de júbilo por influjo del jubileo, en esa entradilla se cuenta que en el siglo XV la jubilación se concedía después de 50 años de servicio. Me pregunto por las expectativas de vida de los habitantes del siglo XV, porque si tenían que cotizar 50 añitos, necesitaban muchas vidas para llegar al jubileo. En representación de los alumnos graduados en este curso, Fermín Anguita, que ha obtenido su titulación en Derecho, apostó por lo peculiar que es este tipo de enseñanza. Porque tener miedo solo honra a un tipo de personas, a los valientes, y eso sois precisamente todos los que estáis aquí. Porque estudiar en la UNED es algo que pone a prueba la capacidad de superación de muchas personas, que en un momento de su vida le tienen que dar un vuelco total a su relación familiar, laboral y social, para hacerle un hueco inmenso a lo más grandioso que puede albergar el arma de una persona, el conocimiento. La práctica totalidad de vosotros, la gran mayoría de las personas que han debido encajar su época universitaria, en un momento totalmente distinto y alejado de la época cuasi adolescente, sabéis bien el sacrificio que habéis tenido que hacer y el coste tan elevado que habéis pagado para estar hoy aquí. De entrada no somos estudiantes de cursos, sino de asignaturas, y eso dilata bastante nuestros estudios. Muchos nos hemos convertido en universitarios al mismo tiempo que nuestros hijos. Todos hemos tenido que hacer auténticos malabarismos para estudiar con un ímpetu, ganas y amor, que no llegué a conocer de verdad cuando fui la primera vez a la Universidad de Granada con 18 años. Por su parte, la diputada provincial de Igualdad y Juventud, María Irene Justo, resaltó la importancia que tiene la UNED en la provincia. En este día, en el que se abre un nuevo curso, quiero comenzar subrayando la enorme importancia que tiene para la provincia de Granada este centro asociado a la UNED en Motril. Un centro que completa nuestra oferta formativa, que presta un extraordinario servicio al conjunto de la población y que se ha hecho con un lugar de privilegio en la realidad social de Motril y de la comarca de la costa tropical. En este sentido, el presidente de la Mancomunidad, Sergio García, afirmó que gracias a la UNED de Motril, muchas personas han podido llegar a la formación universitaria a pesar de la crisis. De este centro asociado, que es orgullo para toda la costa tropical. Entre otras cosas, porque asegura el acceso a la universidad de todas aquellas personas que por razones económicas, geográficas, laborales o personales, no pueden cursar estudios en otras universidades. Los recortes en las políticas educativas de los últimos años, el abandono de la inversión en la investigación, la subida de tasas universitarias o los recortes en becas, han hecho que miles de jóvenes y no tan jóvenes hayan sufrido las consecuencias y hayan sido expulsados de la universidad. En este contexto, la función social de la UNED en nuestra comarca ha sido muy importante, ya que ha mantenido las puertas de la educación universitaria abiertas para todos y para todas. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, como presidenta del patronato de la Universidad de Motril, manifestó la calidad del ponente y del discurso pronunciado. Todo es posible, es decir, que el tesón, que el empeño, que las ganas, pueden hacer realidad muchas cosas y que la formación y que la educación es fundamental en ese camino. Yo quiero romper una lanza también en favor de los políticos, porque es verdad, y no me tiráis tomates ni nada, pero es verdad que dentro de… No, es verdad, sí, es verdad que hay un hartago, hay una sensación, pero también es verdad que estamos muchos, muchísimas personas, afortunadamente, de todo color, y en todos los lugares del mundo, no solo en España, que somos gente honrada, que somos gente honesta y que creemos también y que queremos beber también de esa fuente de la juventud, de esa formación y de ese aprendizaje constante. Y lo hacemos, y lo hacemos cada uno, hombre, pues desde la humildad, ¿no?, en la capacidad que cada uno la acompaña y conforme uno puede. Pero sí que es verdad que estamos dispuestos a aprender cada día, que cada día es un reto para cada uno de nosotros, cada uno se levanta por la mañana y asume su propio reto. Para finalizar, el vicerrector de la UNED, Ricardo Mayral Usón, agradeció la acogida que realiza el Centro Motrileño a todos sus visitantes. Hoy, sin duda, estamos en lo que, en algo más de una ocasión, yo he denominado una fiesta académica, una fiesta de la ciencia y del conocimiento. Ha sido una palabra que se ha venido repitiendo y que yo también voy a abundar en ella por las grandes implicaciones que tiene. Insisto, una fiesta de la ciencia, una fiesta del conocimiento, una fiesta académica. Por esa razón, me van a permitir que les confiese que es un gran honor el estar entre todos ustedes, venir por segunda vez a Motril, y, sobre todo, poder disfrutar de la exquisita hospitalidad de esta ciudad. Alcaldesa, enhorabuena, porque es, créanme, un verdadero privilegio estar con todos ustedes y, sobre todo, disfrutar de su hospitalidad y de su fraternidad. La concejala de Agricultura, Mantenimiento, Parques y Jardines, Gloria Chica, ha anunciado que, con motivo de los trabajos de limpieza de la Rambla de las Brujas, el próximo martes se va a cortar, tanto para peatones como para vehículos, el carril de bajada hacia la playa. Gloria Chica ha explicado que estas labores van a consistir en la limpieza y retirada del cauce de la Rambla de las Brujas de todas las hierbas, cañas y sedimentos que suponen un obstáculo para la salida del agua. Durante los trabajos, que se prolongarán toda la semana, se abrirá un carril y el otro de forma alterna. Gloria Chica ha concluido pidiendo a todos los motrileños y motrileñas, así como a todos aquellos conductores que utilicen habitualmente la Rambla de las Brujas, que utilicen vías alternativas durante los días señalados para facilitar sus desplazamientos. Técnicos del Ayuntamiento y de la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados ofrecerán atención y asesoramiento a los motrileños y vecinos del resto de la comarca que quieran gestionar y actualizar su documentación. Los técnicos estarán el viernes 25 entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía en el Centro Intercultural de la Rambla de los Álamos. Además de los detalles para actualizar la documentación, los interesados podrán conocer los trámites imprescindibles para su retorno a España, solicitar pensiones y subsidios, convalidar títulos educativos, traducir documentos y obtener información relativa a la búsqueda de trabajo o la realización de programas de voluntariado en el extranjero. Esta iniciativa tiene como objetivo informar a aquellas personas que, tras regresar del extranjero, necesitan poner su documentación al día o requieren asesoramiento para poder realizar dichos trámites, ha señalado la Edil. Desde el área de inmigración organizan esta serie de encuentros para facilitar la vuelta a casa de los españoles que, tras residir en el extranjero, tienen dudas relativas a trámites administrativos o de documentación. También sirve para que aquellos que simplemente quieren que su situación en su país natal quede normalizada, lo pueden hacer sin problemas. El Ayuntamiento de Motril, junto con la Fundación SAMO, ha organizado un taller sobre infancia y protección internacional que se llevará a cabo el martes, día 22 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Turístico. La Concejala de Inmigración, Mercedes Sánchez, ha indicado que el taller de Sensibilización y Formación sobre Infancia, Trata y Protección Internacional se engloba en el marco del proyecto Solidaridad de Responsabilidades en la Protección Internacional de los Menores No Acompañados y cuenta con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. El taller está dirigido a profesionales del ámbito social implicados en los procesos de integración de los menores migrantes, especialmente aquellos profesionales responsables y técnicos de proyectos y recursos de acogida, primera atención, intervención psicosocial y sociojurídica. El número máximo de participantes es de 30 personas y entre sus objetivos está sensibilizar a profesionales y autoridades implicados en el proceso de integración de los menores extranjeros no acompañados y de menores víctimas de trata, potenciales beneficiarios de protección internacional. La duración del taller es de 4 horas y 30 minutos y está concebido como un proceso participativo basado en el intercambio de conocimientos y experiencias, siendo la finalidad de los mismos proponer y facilitar un diálogo público sobre la protección internacional de los menores extranjeros no acompañados, víctimas de trata y posibles beneficiarios de protección internacional, así como contribuir a la mejora de su atención y acogida. El grupo Los Amigos de la Charca de Suárez, la Asociación Buxus y la Concejalía de Medio Ambiente llevaron a cabo este domingo una nueva jornada de voluntariado ambiental en el Humedal Motrileño. En esta ocasión y dentro de las actividades que forman parte del décimo aniversario del voluntariado ambiental de la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez, los participantes procedieron a la mejora del muro de piedras para reptiles, con la construcción del vallado para la tortura mora, maderas donadas por la empresa Torras Papel y la limpieza de balates para los anfibios. Por otra parte también, la Reserva Natural tendrá lugar el próximo sábado 12 de noviembre una jornada de voluntariado ambiental organizada por la Concejalía de Medio Ambiente junto con la Universidad de Granada. La iniciativa forma parte del proyecto Andalucía EcoCampus y está previsto que se desplacen hasta el Humedal Motrileño alrededor de medio centenar de jóvenes universitarios acompañados por sus profesores. Los participantes, además de realizar una visita guiada por las instalaciones de la Reserva, recibirán formación básica para la actuación de voluntariado y participarán en actividades como la adecuación del jardín litoral, la eliminación de zonas de cañavera, la reposición de barras en reforestaciones anteriores y la limpieza de balates y lagunas. La Asociación Provincial de Autoescuelas ha celebrado en el Hotel de Playa Granada su 18ª convención. La cita ha servido por tercera vez consecutiva para ampliar la formación de los profesores de las autoescuelas granadinas y contar con un simulador de vuelcos. La concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha resaltado que este encuentro se celebra en Motril por tercer año consecutivo. La Convención Provincial de Autoescuelas de la provincia de Granada va a haber tres ponencias. Una ponencia es las nuevas innovaciones en el tema de la conducción. Otra ponencia va a ser la conducción desde los vehículos militares, el permiso de los vehículos militares pasado a la sociedad civil. Y la siguiente ponencia va a ser una serie de riesgos que debemos evitar. Si habéis visto, habéis dado cuenta, en la entrada del hotel hay un vehículo donde se pueden hacer unas pruebas y es la sensación que puede ocurrir en un momento determinado en esa conducción, en esos choques que puede haber. Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, José Blas Valero, ha destacado que el encuentro se realiza una vez más en la costa por la buena acogida que ha tenido en anteriores convocatorias. Los últimos tres años la hemos decidido hacer en Motril, por un montón de razones, pero fundamentalmente porque le damos un servicio a nuestros asociados fantásticos y aprovechamos para hacer no solamente lo que es una conferencia estrictamente o una fiesta estrictamente, sino que aprovechamos y hacemos un fin de semana de convivencia que nos hace mucha falta, como en todos los sectores. Valero ha afirmado que la convención cuenta con tres ponencias para la formación continua del profesorado de Educación Vial. Nosotros cada año vamos tratando de innovar. Ahora mismo tenemos una situación que por imperativo legal vamos ineludiblemente a tener que buscar la fórmula de reciclarnos como profesores de formación vial porque, como todos sabemos perfectamente, la evolución del automóvil cada vez es mayor y, claro, nosotros no podemos quedarnos atrás. Con lo cual, lo que hemos buscado ha sido alguien que venga a contarnos cuáles son las innovaciones de los vehículos, por un lado. Por otro lado, viene a darnos la conferencia y a contarnos cómo funciona el Ejército porque ellos tienen una escuela de formación de conductores. Y, por otro lado, lo que hemos tratado ha sido de unir un poco todo con un catedrático de pedagogía de la Universidad de Almería que lo que va a hacer es, de alguna manera, indicarnos cómo debemos de ir hilando, ir banando las nuevas tecnologías con los conocimientos que ya tenemos nosotros. O sea, un poco innovando. Por último, el presidente de la Asociación de Autoescuelas ha declarado que, en esta ocasión, se ha incluido en el programa un simulador de accidentes con el que los usuarios pueden comprobar los efectos sobre el cuerpo cuando hay un vuelco. Sí, claro, claro. La idea es que el ciudadano pudiera utilizar ese tipo de vehículo. Es un simulador de vuelco que lo que viene a demostrar es qué ocurre cuando uno conduce y tiene un accidente y el vehículo vuelca. La verdad que es un tema fantástico porque, una vez que se baja y lo han probado, pues, bueno, precisamente, personal del ayuntamiento y de la policía local han probado el vehículo y han salido diciendo, pues, me duele aquí, pues, ahora me duele aquí. Y eso ha sido muy lento y, claro, perfectamente controlado. No quiero decir nada cuando vamos a 100 por hora y de buenas a primeras, aquello vuelca y, además, totalmente incontrolado. Es una manera, bueno, es una herramienta pedagógica para explicar in situ y, además, buscando la manera más práctica de enseñar qué ocurre en un accidente de circulación. El Centro de Desarrollo Turístico acogió el sábado un encuentro provincial de familias con diversidad funcional organizado por la Federación Andaluza que integra el colectivo. Los responsables de la cita recordaron la importancia de estar unidos para defender la inclusión en igualdad de las personas con diversidad. El gerente de APROS, muy responsable de la Federación de Familias con Diversidad Funcional en Granada, Jorge Barbero, fue el encargado de dar la bienvenida al centenar de participantes en este encuentro. Una satisfacción, primero, que estéis con nosotros aquí en Motrí. Ya se ha hecho esta concentración en distintos puntos de la provincia y yo solamente, porque no voy a dar mucho el tostón, quisiera destacar tres cosas que tienen importancia para que este evento se realice. En primer lugar, el intercambio de experiencias que tiene el hecho de que distintas familias os veáis hoy aquí y que podáis contactar y ver los problemas que tenéis, las dificultades y cómo podéis solventarlos. En segundo lugar, destacaría que esto nos hace más fuerte y nos hace que estemos unidos y que nos visualicen como lo que realmente somos, como una única asociación de plena inclusión, aunque con distintas patas en distintas partes de la provincia. Y esto nos hará más fuertes y sobre todo ahora mismo, que aunque no lo veamos, estamos en situaciones un poco delicadas en cuanto no podemos dar un paso atrás. Y tenemos que estar muy firmes ante las administraciones para la conquista de los derechos que tenemos que conseguir para nuestros hijos y para las familias en general. Del mismo modo, Barbero recordó que es esencial luchar unidos por los derechos de las personas con diversidad funcional. Para mí es muy importante también este tipo de encuentros, porque a la vez ustedes no lo creen, pero ustedes son los faros y los guías de las entidades. Estamos cerca del mar y por tanto yo voy a utilizar el simil precisamente de este. Ustedes son el faro o guía de la bahía en la que estamos y las asociaciones, las entidades son los distintos barcos que vamos por el mar. Ustedes de las familias son los que nos deben de decir hacia dónde tenemos que ir. Y por eso es muy importante que tengan este tipo de reuniones, porque nosotros podemos ir haciendo cosas y aventurándonos en distintas historias que tengamos como gestores o como entidades, pero las familias son los que deben de decir nosotros queremos que nuestras vidas de nuestros hijos vayan en este sentido. Y en la medida que alcen la voz y nos digan claramente qué es lo que tenemos que hacer, nosotros no tenemos más remedio que seguir ese faro que son ustedes. Por último, en representación del Ayuntamiento, el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, mostraba la disposición del equipo de gobierno para potenciar la inclusión. Entonces, para nosotros es un placer enorme que estéis aquí y daros acogida, porque desde el Ayuntamiento y yo como representante de Servicios Sociales, pues el tema de la discapacidad, las personas que nos dicen las funciones de las familias nos preocupan e intentamos que la inclusión social sea lo más rápida posible en el sentido de que las políticas que llevamos aquí, y Jorge lo sabe, tenemos un plan de accesibilidad que estamos llevando a cabo y estamos implicados en el tema de la discapacidad. La Junta de Andalucía va a poner en marcha un nuevo modelo de gestión de las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que permitirá que más profesionales puedan beneficiarse de los fondos europeos, lo que puede traducirse en 110 millones más en subvenciones hasta llegar a los 220 millones, el doble que en la actualidad. Otra de las novedades es la futura Ley de Agricultura y Ganadería, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno y que pondrá instrumentos en manos de la Junta para combatir las malas prácticas, como las ventas a pérdidas. Potenciará la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrarias, con empleo digno y de calidad, y completa la creación de un Consejo Asesor para abordar con las organizaciones agrarias los problemas del sector. Además, el presupuesto de la Junta para 2017 recoge demandas del sector como el apoyo de los seguros agrarios, el plan para ayudar a la modernización de invernaderos, dotado con 20 millones, además de la producción ecológica o el plan de restos vegetales. Por otra parte, entre las demandas del sector que la Junta continuará apoyando, destacan la necesidad de imponer a los terceros países las mismas exigencias de calidad que los productores de la Unión Europea, o la fijación de unos precios justos para la energía en las explotaciones agrarias. La Organización Agrícola y Ganadera COAG realiza una serie de peticiones prioritarias al nuevo Gobierno. Para el Sindicato del Campo, la continuidad en el Ministerio de Isabel García Tejerina, como ministra, debería acelerar el cumplimiento de estas peticiones por su conocimiento del sector primario. El secretario provincial de COAG, Miguel Monferrer, comentó que entre las peticiones realizadas destacan la creación de un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, aumentar las facilidades para la incorporación de jóvenes y mujeres al sector primario, el reequilibrio de la cadena alimentaria, un observatorio de precios de venta, así como de costes de los gastos para la producción agrícola y ganadera, iniciar el proceso de negociaciones de la nueva política agraria comunitaria, que comenzará en 2020, o promover la mejora del seguro agrario y una mayor introducción de las nuevas tecnologías en la agricultura. Las asociaciones Estrellas de Mar Granada y Pescadores Costa Tropical, con más de un centenar de socios, celebraron el viernes una asamblea para coordinar esfuerzos y definir prioridades, según la publicación digital europatropical.net, que añade que el sector podría movilizarse al estar excluido del próximo paro biológico. La publicación digital añade que presentarse públicamente, establecer una agenda urgente de contactos a todos los niveles y buscar una solución viable a la situación socioeconómica preocupante, fueron los principales puntos del orden del día de una asamblea que llega tras que hace varios días se publicara la resolución de las ayudas por parada biológica, que ha excluido a todo el sector granadino, tanto tripulantes como armadores. Según la publicación, la Costa de Granada tiene un gran potencial para crear empleo en este sector. Para los profesionales de estas asociaciones es necesario que la Costa Tropical tenga autonomía y autoridad propia en materia de la gestión de fondos europeos de pesca que puedan ayudar al emprendimiento, al desarrollo de una industria agroalimentaria o al desarrollo de la acuicultura. Un juzgado de Motril ha ordenado el ingreso en prisión de un pastor de Hualchos Castel de Ferro que ha sido detenido por la Policía Nacional cuando recolectaba parte de las 500 plantas de marihuana que tenía en una finca en el término municipal de Lujar. Se da la circunstancia de que el acusado es reincidente, ya que el pasado julio fue detenido en una operación de características similares por la Guardia Civil, en esa ocasión con más de 5.000 plantas. La actuación realizada por el grupo de estupefacientes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de Motril se inició hace varias semanas cuando se encontraban haciendo el seguimiento de otra operación de características similares y localizaron escondidas en las cercanías del barranco del Hornillo de Lujar dos plantaciones de cana bisátiva que se encontraban muy cercana una de la otra. Ante el hallazgo montaron un dispositivo de espera para acoger infraganti al autor en el momento en que se produjera la recolección y con anterioridad ya habían realizado un rastreo de la zona e identificado al presunto autor de la plantación. El detenido, que conocía la Sierra de Lujar por su actividad profesional de pastor, aprovechó uno de los lugares donde conducía el ganado para crear un sistema de riego por goteo que llegaba a cada una de las plantas y que conducía por los dos bancales donde había plantado el canabis. Estos bancales estaban separados y protegidos de la vía por una valla, además de por la orografía del terreno, por lo que era muy dificultuoso encontrarlos. El detenido, un hombre de 57 años, vecino de Huachos Castel de Ferro, cuenta con antecedentes policiales y fue apresado tras varios días de espera en el momento en que se encontraba recolectando parte de la plantación. Además, se ha localizado una nave que tenía en las cercanías donde llevaba las plantas para secarlas y tratarlas posteriormente. Continuamos en Política Municipal. Podemos Motril avala los proyectos que presentará al programa interno Hacemos, que emplea el excedente de los cargos electos en la formación para iniciativas sociales, según explicó Francisco Contreras, portavoz del círculo local del partido. Se trata de una red de voluntariado para el acompañamiento de mujeres maltratadas y un taller para acercar la información a la comunidad sorda. La primera es avalar el proyecto Impulsa, que son proyectos de acción social como consecuencia del excedente de los sueldos de nuestros cargos electos, de nuestros cargos institucionales. Y, en segundo lugar, comparecen las diferentes sensibilidades organizativas para nuestra segunda asamblea de elección del Consejo Ciudadano Andaluz, donde en Marea, ahora Andalucía y Plaza a Plaza, nos van a dar a conocer sus proyectos organizativos para el Podemos del futuro más inmediato. La formación política de Ciudadanos Motril ha remitido un escrito a la Concejalía de Economía, en la que solicitan la reducción de impuestos y tasas para pymes y familias con ingresos mínimos. La portavoz de la agrupación Lola Sánchez ha abogado por la necesidad de facilitar el pago de los recibos del impuesto de bienes inmuebles y la tasa de basura a las familias con ingresos por debajo de los 10.000 euros, que no pueden llegar a fin de mes, ya que, además de los impuestos y tasas locales, tienen que hacer frente a los gastos mensuales de servicio de agua y luz. Igualmente, el escrito presentado por Ciudadanos Motril también hace referencia a las pymes y autónomos, para quienes se solicitan también reducciones en la tasa de basura industrial dependiendo de los ingresos declarados. EQUO rechaza la recalificación del terreno del Mod 21 en La Vega, que pasarían de ser suelos no urbanizables de protección agrícola a suelos comerciales para construir una gran superficie. A juicio de su portavoz, Juan Luis Valdivieso, este centro podría construirse en cualquiera de los terrenos comerciales de la ciudad sin necesidad de recalificar parte de La Vega. Según Valdivieso, el empleo que promueven estas grandes superficies no debería ser el ejemplo a seguir, dado que no ofrecen puestos de trabajo estables y de calidad, y por el contrario perjudican al comercio local, que es el que se debe impulsar, pues sus beneficios sí que revierten directamente la economía de la ciudad. EQUO pide proteger los valores paisajísticos, históricos y productivos de La Vega, apostando por una agricultura ecológica y de calidad en la zona, que permita fortalecer la competitividad de los productos locales, impulsando el modelo de agricultores que autogestiona sus cultivos. La Asociación Damos la Cara se volvía a manifestar este fin de semana, en esta ocasión, contra los estereotipos que derivan en violencia hacia las mujeres. Por ello piden a los medios de comunicación que centren la noticia en el agresor y no en la víctima, y en la sensibilización social contra esa violencia, tratando de resolver la desigualdad entre hombres y mujeres como un asunto urgente, y poner el énfasis en los aspectos estructurales que persisten en mantener la dominación masculina. Según Damos la Cara, la violencia contra las mujeres se produce por una relación de poder y dominación de los hombres hacia las mujeres, y denuncian el aumento de mensajes sobre los estereotipos que cosifican a la mujer llegados a través de la publicidad, las series televisivas, las películas y las propias noticias sobre los asesinatos a mujeres. El grupo Melaza expone fotografías que narran sus 25 años de historia en el Museo de la Ciudad, en la calle Comedias. La muestra puede visitarse de martes a sábado hasta el día 25 con entrada gratuita. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Francisco Ruiz, destacó que una de las claves del éxito del grupo es la calidad interpretativa de la formación. Que veamos algo que tiene 25 años, y en este caso un grupo que tanto ha paseado el nombre de Motril por todos los rincones de España, incluso por fuera de ella, que ha hecho gala de motrileñismo, que ha llevado con sus cantes y con sus personas nuestra ciudad, por todos aquellos lados, por donde han ido. Es un orgullo, es un gran orgullo para todos los motrileños y motrileñas, y especialmente para este concejal, estar hoy aquí celebrando esta exposición. Ruiz añadió que quienes visiten la exposición se meterán de lleno en la historia del grupo motrileño. Este recorrido fotográfico, por esos 25 años de vida, por esos 25 años de historia, que no son solo la historia de ellos, es la historia de todo nuestro pueblo, la historia de muchos momentos que han tenido lugar y del que muchos de nosotros hemos sido testigos. Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Melaza, Alberto Feixas, se refirió a lo que se puede ver en la muestra. La exposición que vamos a ver son 25 años de historia, de sentimientos, de ilusiones, y que hemos intentado resumirla lo mejor posible, porque tenemos un archivo fotográfico, gracias a Dios, amplísimo, riquísimo, pero evidentemente, por las dimensiones de nuestra sala, pues tenemos que extraer unas 170, 180 fotografías. Feixas incidió en que otra de las claves del éxito de la formación ha sido saber persistir, pese a las adversidades. El éxito de Melaza, además de su música, ha sido el resistir los diferentes avatares que nos trae la vida durante tanto tiempo, como toda empresa que se emprende, siempre hay altibajos, y hemos pasado por momentos difíciles, fáciles, alegres, otros más tristes, cuando algunos de los compañeros incluso han desaparecido, y yo creo que la riqueza de estos 25 años precisamente es el grupo humano. Siempre lo hemos dicho, que Melaza, la clave del éxito de Melaza siempre ha sido los miembros, los que han estado, los que siguen estando. Para finalizar, Feixas invitó a todos los motrileños a que visiten la muestra. Espero que, bueno, que esta fotografía os guste, no están elegidas las de mayor calidad fotográfica, sino las que hemos pensado que son una representación de los diferentes momentos, de los viajes, de nuestra familia, de nuestros momentos más distinguidos, por decirlo de alguna manera, y espero que os guste. La Asociación Julio Verne y el Área de Juventud celebraban el viernes la primera edición del Tubular Festival. La iniciativa contó con buena aceptación de un público entregado, que disfrutó de actuaciones en solitario, grupos de música e incluso de las llamadas peleas de gallos, todo en clave de música de la calle. La Asociación Julio Verne y el Área de Juventud Los centros de día de mayores de Carchuna y Calahonda celebraron el viernes las tradicionales castañadas de esta forma y como viene siendo habitual, los más veteranos del llano dieron la bienvenida al otoño con esta tradición. La presidenta de la ELA Concepción abarca visitos en dos centros. Nosotros en Carchuna queremos reivindicar nuestras tradiciones que para nosotros son las mejores. Luego no quitamos que haya otro gusto y también actuamos y queremos que haya para todos los gustos, pero por supuesto lo que nosotros, nuestras raíces son estas castañadas. Gracias a las personas mayores, que son ellas las que organizan especialmente y las que se hacen cargo de hacer esta castañada, pues año tras año nos juntamos aquí, como podéis ver, un grupo de amigos y vecinos para disfrutar de esta castañada. Del mismo modo, Abarca recordó que los mayores del llano siempre tendrán el apoyo de la institución para cualquier actividad que propongan. Hacen pasar una tarde de convivencia todos juntos y decirles que animarles a que no sea esta sola la merienda, sino como ellos nos traen acostumbrados, hacen varias meriendas de guñoladas y de otras cosas que nos tienen acostumbrados. La verdad que mala costumbre, pero la verdad que yo desde la ELA voy a apoyar toda esta iniciativa y seguir apoyando y apostando por nuestras tradiciones. Algunas integrantes de la asociación de Carchuna nos comentaron lo siguiente. Nosotros les habíamos hecho las castañas y ellos están aquí disfrutando de esta tarde tan bonita. Bueno, yo brindo por Conchi, por la ELA entera y por todos mis amigos que están aquí, que yo he hecho las castañas y las vamos a asar con mucho cariño y mucho amor para que todos estemos juntos y pasemos una tarde a gusto. Nosotros les hemos hecho las cuatro, las castañas, y esperamos pasar una tarde toda agradable y amena. Esta tarde es la tarde mejor que vamos a pasar en mucho tiempo, porque cuando hay algo que comer no falta ni el gato. Así es que luego las demás días, para ver uno hay que correr a ver dónde está metido. Así es que con eso os lo digo todo, somos los mejores. La presidenta de la entidad local también acudió al Centro de Mayores de Calahonda, donde las castañas también estaban acompañadas por chocolate, como afirmaron las representantes del colectivo Conchita Rodríguez y Mercedes Salmerón. Nos hemos reunido, como todos los años, para celebrar las fiestas de otoño con una castañada, chocolate y dulce. Y después jugaremos una partida de dominó, de parchís, lo que sea. Hoy celebramos, ya que el otoño estamos, las castañadas y típicas de todos los años, que lo hacemos. Y tenemos una chocolatada también, con un poco de tortas también, y las castañas. Ahora cada una le vamos dando su cocurucho de castañas y a celebrarlo y a pasarlo bien, que es lo que los mayores queremos, pasarlo bien. AFAMER organiza un viaje del 18 al 20 a Burgos, tanto para socios como para personas que no pertenecen a la organización. La presidenta provincial de la entidad, Inmaculada Torres, comentó que la iniciativa se marca dentro del programa Conoce España a través de AFAMER, con un precio de 195 euros para socias y 200 para el resto. En esta ocasión vamos a visitar las zonas de la Ribera del Duero, Burgos y toda esa zona de ahí. Vamos a viajar a la localidad de Peñafiel. Visitaremos las bodegas de Protos, que como todavía están situadas justamente en la parte baja de este castillo, donde vamos a hacer un recorrido por esas galerías subterráneas. También vamos a hacer una visita al yacimiento de Atapuerca. Visitaremos la ciudad de Burgos y todos los alrededores de allí, y veremos con un guía oficial. El jefe de cocina del restaurante Museo del Azúcar ha sido el invitado de hoy al programa de los desayunos. Sergio Jiménez, a pesar de tener solo 24 años, atesora más de seis años de experiencia entre los fogones. En los últimos años, en restaurante con estrellas Michelin, y en las cocinas de hoteles de cinco estrellas. El restaurante Museo del Azúcar abrirá en próximas fechas, ocupando una de las naves exentas de la fábrica del Pilar de Motril. El jefe de cocina, Sergio Jiménez, ha comentado su currículo. Pues la verdad que llevo ya un tiempesillo, empecé bastante joven. Empecé trabajando en mi pueblo, en un restaurante de cocina un poco tradicional, restaurante Las Camachas, en Montilla. Y a partir de ahí empecé a estudiar ya en la escuela de hostelería, empecé primero en Bodeas Campos, en Córdoba, y pasé por algunos restaurantes y hoteles de allí, de Córdoba. Más tarde entré en la escuela de hostelería de La Cónsula, en Málaga, y ahí ya es donde un poco di el salto a restaurantes de un poco más de... de nivel un poco más gastronómico y hoteles de cinco estrellas y eso. Y estuve entre ellos en el restaurante La Navilla, en Marbella, en Marbella Club, un cinco estrellas de gran lujo en Marbella, y en el restaurante El Lago, donde vengo hasta ahora de Núñez de Michelin. También pasé al terminar de la escuela por otro restaurante, allí en Córdoba, allí en Montilla, en el que fui jefe de cocina, fue la primera experiencia como jefe de cocina, en Bodeas Gastronómicas Los Arcos, y allí sí que hicimos un trabajo con casi el mismo equipo de cocina que vamos a tener aquí. Jiménez ha resaltado que la formación de los nuevos profesionales del sector de la hostelería es muy importante, aunque la experiencia se va adquiriendo con el paso de los años y con lo que enseñan los que llevan muchos años trabajando. Creo que sí, creo que la formación es muy importante, tampoco hay que quitarle mérito a todas las personas que llevan muchísimos años trabajando en el sector y saben de lo que hablan y saben de... porque al final en el transcurso de tu carrera, donde aprendes de verdad es cuando sales a la calle, cuando sales a un restaurante, cuando sales a un hotel, y aprendes porque aprendes de ese tipo de personas, que quizás muchos no tengan formación en la escuela de hostelería, pero sí que les ha valido muchos años de profesión. Es importante, es bastante importante el tema de formación por tema de que hoy en día hay muchísima competencia y digamos lo que marca un poco la diferencia entre unos restaurantes y otros, digamos esa formación no solo en cocina, sino en técnicas, etc., sino también en gestión, en administración, en otras cosas que también son muy importantes en una cocina. El jefe de cocina del restaurante Museo del Azúcar ha recordado que en la cocina actual los platos son grandes elaboraciones. La verdad que detrás de un plato hoy día, yo creo, en los restaurantes, las ofertas que tienen los restaurantes hoy día, hay muchísimo trabajo, desde la maquetación del plato, desde el trabajo que hay de elaborarlo, la gente que te lo está sirviendo, es un trabajo que lleva bastante tiempo y quizás la gente no somos, porque también digo que también vas a un restaurante y te impacientas porque te llegue el plato, o no entiendes las circunstancias de que el restaurante esté lleno, por ejemplo, me incluyo, no nos damos cuenta de que es un trabajo complicado, que si pretenden darte un producto de calidad y unos platos de cierto nivel no llevan su tiempo, su elaboración. Jiménez ha avanzado que la carta será corta para poder ofrecer mayor calidad y elaboración a los comensales. Tenemos la carta, sí que la tenemos terminada, sí que adelanto que será una carta más bien cortita, con productos puramente de temporada, iremos cambiando las cartas conforme a la temporada y sí que va a ser una oferta, en eso sí que puede que nos desmarquemos un poco del resto de restaurantes, una oferta un poco más cortita, en el que demos bastante protagonismo, como te he dicho antes, al producto de aquí, de la zona, y que intentemos trabajar el producto en su mejor momento, de forma que la gente pueda apreciar su calidad, que por suerte, tanto en Andalucía como en toda España, tenemos la suerte de que en cada pueblo, casi en cada sitio, hay un producto de muy buena calidad que se puede ofrecer sin decorarlo demasiado. Los platos tendrán la esencia de la cocina tradicional de la zona, pero con un toque de modernidad. Realmente, lo primero que nosotros hicimos al llegar aquí, fue informarnos un poco de lo que era la gastronomía tradicional, de aquí, tanto de la costa como de Granada, y lo que nosotros intentábamos es un poco acercar eso, la gastronomía de toda la vida, de siempre, de una forma un poco diferente y un poco más elaborada. El típico plato que harías, el típico recuerdo o sabor que harías en tu casa, pero no tienes tanto tiempo para hacer ese plato. El jefe de cocina ha asegurado que se intentará cautivar al cliente desde todos los sentidos. La idea es que sea una cosa amena, que disfrute de la experiencia, no solo de la comida, sino del entorno, porque es un sitio, la verdad que es un sitio precioso, es un sitio privilegiado, y lo que pretendemos es que sea una experiencia grata y que no sea una cosa pesada, y por eso me he intentado hacer una carta cortita, con opción de poner cosas fuera de la carta, según nos marque la temporada. Es bastante interesante lo del tema de la temporada, de la temporada de los productos, no solo porque están en su mejor momento, sino porque están en el momento más económico también. Por último, Sergio Jiménez ha recordado que el mundo de la hostelería es muy sacrificado, pero tiene su recompensa con la satisfacción del cliente. Esto es muy sacrificado, realmente lo es, es muy sacrificado. Deja muchas cosas atrás, de momentos, de lo típico que se dice, que cuando los demás están disfrutando, tú estás trabajando. Lo que tienes que conseguir es que cuando los demás estés disfrutando, tú estés disfrutando más aún, y que dentro de tu trabajo vayas todos los días con muchas ganas y con ganas de agradar y de que la gente disfrute con lo que haces. Es importante que tengas muy claro que quieres trabajar en un oficio tan sacrificado, pero la verdad que es un oficio puramente muy gratificante. Los alobreñeros podrán participar desde el lunes que viene en la cuarta edición del concurso Fórmate y Mentorízate en Salobreña, que organiza el Aula Mentor de la Villa, junto a la emisora de Radio Local del municipio vecino. La iniciativa se desarrollará durante ocho semanas con el objetivo de dar a conocer la formación ofertada a través de esta entidad. Cada semana tiene un patrocinador y durante las mismas se dará información sobre los cursos que ofrece el Aula Mentor y su funcionamiento. Los viernes se realizará una pregunta de los contenidos tratados esa semana y entre todos los concursantes que respondan correctamente se sorteará una matrícula gratuita en cualquier curso ofertado por el Aula Mentor. Caritas pone en marcha en Almuñecar la campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete con el apoyo del Ayuntamiento sexitano. La iniciativa cuenta con el apoyo de unos 70 comercios que repartirán papeletas para sorteos de regalos, así como una fiesta solidaria los días 3 y 4 de enero, además de una ruleta de regalos para quienes consuman los buñuelos que los voluntarios de Caritas elaborarán. Por otro lado, la policía local de Almuñecar ha decomisado unos 500 kilos de fruta y hortalizas que se vendían sin autorización y control en el rastrillo. También denunciaron al vendedor cuya identidad no ha trascendido. Para finalizar, la Casa de la Juventud sexitana acogerá el jueves el taller sobre prácticas y recursos para fomentar la solidaridad.